Con la participación de 60 expositores de mezcal, nieve, comida regional, artesanías, tejate, pulque, entre otros, se desarrolló el cuarto festival de la nieve, el mezcal y la gastronomía de Tlacolula de Matamoros, con una gran participación de turistas nacionales y extranjeros. Se espera que al realizar el balance de dicho festival se pueda superar los 800 mil pesos de derrama económica que va directamente a los bolsillos de los expositores. Los productores de nieve, Adán Ruiz López y Felicia Ruiz López, comentan para las cámaras de MVM Televisión que este negocio es ya una tradición familiar, con casi 100 años de trabajo y en el gusto de la población, dado que se sigue trabajando de manera artesanal y con productos 100% naturales. Acabo que estamos mejorando la calidad del trabajo sin perder lo que es la tradición de hacer la nieve artesanal, usando nuestros barriles, la pala de madera, que es muy importante también para darle la batida que debe de ser una nieve, de buena calidad. Y el comentario de la gente acerca de nuestro trabajo, pues, que le agrada, porque han ido a muchos lugares y usan muchos sabores artificiales. Lo que aquí en Tlacolula no lo hacemos, usamos tratando de hacer siempre las frutas naturales y la leche de vaca natural. Por su parte, la productora de mezcal Guadalupe, Esther Pensamiento, destacó que desde hace 50 años se ha buscado nuevos mercados a través de licor de agave elaborado con frutas naturales, un negocio que ha despuntado bastante bien. Sin embargo, la producción no es la que se espera, dado que existe un déficit de agave en la región, acto denunciado pero sin solución real. Está, este, ahorita está muy baja la producción de mezcal porque no contamos con suficiente maguey y no sacamos muy poco, nada más para lo nacional. Este problema del maguey, ¿cómo está solucionándose o cuál es el principal motivo por el cual se está escaseando el maguey? Es que se lo llevaron a Jalisco, lo están sacando a Jalisco, hasta tiernitos de dos años, tres años está saliendo de un magalisco. ¿Alguna denuncia al respecto que se tenga que hacer? ¿Cómo se están organizando como productores para que esto no pase y se conserve el maguey? Ya se denunció pero no hicieron caso. Turistas que tuvieron la oportunidad de visitar el festival se van con un buen sabor de boca, además de ver en los productos oaxaqueños como el mezcal una posibilidad de negocios a fin de exportarlo a Estados Unidos y China. Es muy interesante conocer a la gente, probar la comida rica, es una feria muy linda. También queremos ver si podemos vender mezcal en California y también en China. Con imágenes de Alan Ramírez, para MDM Televisión, Celestino Chacón.